La arena estaba de bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la misión La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la misión El santo, el cabernario Blum, demon y el bulldog El santo, el cabernario Blum, demon y el bulldog Y la gente que empezaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métale en la quinzo, métale en la tenso La quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos Jálale los pelos, sácalos del ring Métale en la quinzo, métale en la tenso La quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, jálale los pelos Jálale los pelos y sácalos del ring ¡Eh! Sabe, 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 sabe Y esto se baila Pasito por dante y pasito por atrás ¡Ah, ah, ah! La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la ambición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la ambición El santo, el cavernario, blues demon y el vulgón El santo, el cavernario, blues demon y el vulgón Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métale en la quinzo, métale en la tenso La quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos Métale en la madre y sácalo del ring Métale en la quinzo, métale en la tenso La quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos Métale en la madre y sácalo del ring ¡Eh! ¡Tenero saborcito! ¡A sabor! ¡A bailar gozando el piso sabroso! ¡Viva! ¡Y con sabor a Latino! ¡Esa es la trompeta viejísima compadre! ¡Vieja! ¡Pícale, pícale, pícale, pícale! ¡Viva para Misael! ¡Viva para Misael! Con sabor para ir a Sema A la playita Vamos a la playita Y para los deportes, los deportes Cárdenas Y vamos a los cumbieros Vamos a los deportes, los deportes Cárdenas Métele la guinzo, métele la tenso La quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, pícale los ojos Mientale la madre, sácalo del ring Métele la guinzo, métele la tenso La quebradora y el tirabuzón Aplícale el candado, miéntale la madre Mientale la madre y sácalo del ring ¿Veis con saborcito para ti? ¡Veis con saborcito para ti! ¡Gózala, laureano! ¡A desarrollos barco en sabor! ¡Gracias!